Saludos Raza, a los amantes de las Petras le gustara este video. Les pido si es posible se suscriban a mi canal. Muchas gracias, dejen un comentario. Es una tarde calurosa en Dakota del Sur, y el camionero Dave McDaniel, ha salido hace 4 horas de Sioux Falls para hacer un viaje de 2000 kilómetros hasta Spokane, Washington. Conducir un camión es una buena manera de vivir. No tienes un jefe que te controle constantemente. Normalmente hago entre 900 y 1.100 kilómetros al día. De hecho, en todos estos años he hecho 5.230.000 kilómetros en total. Cuando no está conduciendo, el camión de Dave es también el sitio donde vive, come y duerme durante varios días. Tu camión es tu hogar, lejos del hogar. Tengo una tele y una nevera. Aquí puedo comer y también relajarme. Con lo que tengo, estoy en el camión la mayor parte del tiempo. En lo que a Dave respecta, solo hay un camión adecuado para el trabajo. Y es un Peterbill. Los camiones Peterbill se han convertido en un icono estadounidense. Fabrican unos 50.000 al año y disfrutan de un estatus casi legendario entre los camioneros. Con sus amplias cabinas decoradas con profusión de cromo, estos vehículos no solo son funcionales, son verdaderas esculturas móviles. Pero su estatus entre los camioneros no solo viene por estar bien construidos, sino porque, sorprendentemente, el diseño de cada uno puede adaptarse a las exigencias de cada conductor. Mientras Dave se dirige a la autopista que llega a Washington, nosotros nos dirigimos a Denton, Texas. Aquí, en las afueras de la ciudad, se encuentra la fábrica Peterbill. Y el camionero Greg Wilmoth ha venido en busca del camión de sus sueños. Quiero un motor de 475 caballos, 9 metros de trasera, litera vertical de 1.60 y lo quiero granate. No hay problema, porque aunque cada uno sea único, todos son hechos en la misma cadena de montaje y se pueden fabricar en menos de 24 horas. El vehículo de Greg será un modelo 389 personalizado. Este camión de estilo tradicional puede ser adaptado con una amplia gama de sistemas de transmisión, ejes, suspensiones y requisitos de fuerza con relación al peso, mientras que la cabina puede equiparse con un habitáculo y una zona para la litera. La construcción empieza por el chasis. Este deberá aguantar el peso de 8 toneladas de camión, además de la carga. Así que se hace en acero y contiene un travesaño de 3 piezas atornilladas con 20 pernos para mayor durabilidad. Como la columna vertebral, también lleva los nervios del vehículo. En este caso, 90 metros de tubos de aire y más de 600 metros de cable. Mientras se va construyendo cada chasis, va avanzando hacia adelante, de forma que los trabajadores tienen que trabajar rápida y metódicamente para asegurarse de que cada paso se complete antes de pasar al siguiente. Mientras se trabaja en el chasis, las cabinas se montan a la vez en otra cadena. Están hechas de aluminio ligero y le corresponde a Jerry Hendricks unir todas las secciones, usando unos pernos de fijación conocidos como pernos hack. Estoy construyendo una cabina, una cabina. Ponemos un par de pernos hack y todo queda fijo. Más de mil pernos hack pasan por las manos de Jerry cada vez que hace una cabina. Están diseñados de manera que, con una simple acción, el perno se apriete hasta alcanzar la tensión pertinente antes de cortarlo. Trabajando en una cabina tras otra, Jerry puede montar todo el conjunto en menos de 8 minutos. Pero mientras los pernos hack son ideales para la cabina, para el resto tienen que usar miles de pernos normales. El problema es que si esos pernos se aprietan demasiado, se estropea la rosca. Por el contrario, si quedan sueltos, el camión se desmontará. Llega el momento de usar la llave dinamométrica. Al contrario que las llaves de ajuste normales, una llave dinamométrica puede apretar todos y cada uno de los pernos con una tensión igual, lo que significa que el montador Tony Grewin Jr. puede alcanzar la perfección cada vez. Es muy fácil de usar. Lo clavas, lo haces girar y cuando alcanza la tensión adecuada se para. Y menos mal que Tony tiene la ayuda de una herramienta inteligente, porque hay que apretar más de 3.000 pernos en cada camión. En la cadena de montaje del chasis llevan seis horas trabajando en el armazón principal. Pero ahora tienen un problema de peso. Para poder meter el motor, hay que darle la vuelta al pesado chasis. Así que, como si se tratara de una torta gigantesca, esta enorme máquina le da la vuelta y lo vuelve a colocar en la cadena de montaje. Tradicionalmente, el corazón de todo camión Peterbill es su motor diésel. Pero últimamente la compañía ha desarrollado también vehículos eléctricos híbridos para largas distancias. Pero mientras el motor se fija en su sitio, la cabina y otras partes de metal están a punto de ser pintadas. Para asegurar un trabajo sin defectos, la fábrica tiene un equipo de robots Picassos. Con una destreza que el artesano más hábil envidiaría, los robots pintan cada superficie con ocho centésimas de milímetro de pintura. Ni una gota más, ni una gota menos. Con la cabina y el chasis terminados, llega la hora de montar el camión. Pero para que los nuevos camiones sigan saliendo de la cadena, es crucial que todas las secciones estén listas para su instalación exactamente cuando hacen falta. En la fábrica solo hay sitio para los componentes necesarios para la producción de un día. Así que los conductores de las elevadoras como Tracy Sherman se aseguran de que todo se reparta a tiempo para evitar que se pare toda la cadena de montaje. Hay mucho material entrando y saliendo de aquí. En general todo va muy rápido. La coordinación es esencial. Tenemos que asegurarnos de que todo esté en su sitio y a su hora para cada unidad en particular. Tras solo 16 horas, la obra de arte en Granate de Gregg está casi terminada. Suponiendo que todo haya salido según lo previsto, este vehículo personalizado será el camión de los sueños de Gregg. Es exactamente lo que encargue. De nuevo en la carretera, Dave McDaniels ha hecho otros 500 kilómetros y ha llegado la hora de buscar una parada y dar el día por terminado. Y gracias a su camión, Peterbill, puede pasar la noche en la máquina de sus sueños fabricada especialmente para él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!